La decisión ha acertado. Modric. Ahí está Messi. Parejo. Nelson Semedo. Kroos. Koke. Cristiano Ronaldo. Ha perdido la pelota. Modric. Parejo. Lionel Messi. Se acerca a zona de ataque. Interceptando el pase. Messi. Buen disparo. Es buena la atajada. Pero con tiritos así no le hacen daño alguno. Cristiano dirige el ataque. Parejo. Koke. Ahí va Cristiano. Fuera de juego. Bien señalado. El técnico que quiere modificar el trámite de este partido. También el marcador. Por eso se viene un hombre de refresco a la cancha. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Entra en zona de peligro. El pase al palo lejano. Aleja la pelota de su portería. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Partido demasiado rápido. Ha quedado en posición adelantada. Se retira de la cancha uno de los mejores jugadores que ha visto este partido. Si, imagínate si por uno viene este aplauso cuando termine el partido lo que va a hacer a todo el equipo. Tiago. Transporta la pelota a zona de ataque. Se le ha escapado la chimbomba. Isco. Avísenle a mamá que esto en nueve minutos se termina. Ese es Leómez. Si lo meten remontan. Cristiano Ronaldo. Tiago. Cristiano Ronaldo. Otra buena pelota. Qué bien que están jugando. Controla Ronaldinho. Te voy a poner una pregunta complicada, Mario. ¿Quién es el delantero más talentoso de todos los tiempos? Mirá que he visto muchas figuras y brasileras principalmente. Pero como la calidad que demostraba Ronaldinho en la cancha, ninguno. Che, espectacular. Ojo con esto, intentan sacar la pelota. No pueden hacerlo. Lionel Messi. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Le saca la pelota que sigue libre. Tony Kroos. Tiago. El árbitro que levanta el cartel. Se van a jugar dos minutos más. Nelson Semedo. Ahí está Messi. Atentos todos que el hilo del juego lo maneja Tiago. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Hay espacio suficiente para avanzar. Inmóvil. Aplausos. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Ese es el pitazo final. Transporta la pelota a zona de ataque. Lukaku que levanta la mirada para definir. Ojo, qué servicio. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Suárez. Servidito para Messi. Marte. Tengo si listo. Horo. Siendo. Tengo si listo. Tengo si listo. Tengo si listo. Comunic injera. Ese es es un сто. Pues o sea. Ese es pendejo. Tengo si listo. Sieinnen. Obes como non. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Posibilidad de la contra, ojo. Se abre camino sin problema. Mbappé. Gran atajada, pero sigue el juego. Sergi Roberto. Pelota que regrese al compañero. Cristiano Ronaldo. Messi. Luis Suárez. Hunteler. Epa, este es buena. Ah, se viene en recibir la pelota. Ahora tiene... Este es grande para Cristiano. Ahí está y lo señalan. Posición adelantada de Cristiano. Messi. Se acerca zona de ataque. Dispara. Enorme parado. Con esta es una de aquellas para ganar partidos. Esta pelota la mandó a cualquier lado. No supo qué hacer después de la presión del rival. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Entra el jugador y quizá tenga una. Están en una muy buena posición. Están en una muy buena posición. Hernández. Parijo. ¡Dale, Leo! ¡Es tuya! Se saca la pelota de encima. Fellaini. Parijo. Suárez. Ahí va Cristiano. ¡Y le pega! Pelota al palo y adentro. Se estaba escapando la pelota del final. Asistida por el palo termina en el festejo de gol. Tengo la impresión que ahí le pegó para que el poste lo ayudara. Arranca nuevamente el partido. Uno a cero. Mbappé. Lleva la pelota a zona de peligro. Muy buen balón. Esto ya huele a empate. Gigantesca atrapada de Terquiro. Coque. ¡Coque! Sergi Roberto. Parijo. Aquí puede haber una oportunidad. Ojo que le dan. Pegale, pegale. Le reciben desde la grada. Él le pegó y ahora se abrazan todos. La verdad estaba esperando esta oportunidad y la mandó a guardar. Se está enamorando del gol. Lleva dos y va por más. Y con esto el marcador está a dos goles a cero. Lleva dos y va por más. Felaini. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Luisito Suárez. Muy buena devolución. Coque. Sergi Roberto. Parejo. Esa pelota que va por la banda. Suárez la tiene. Viene Cristiano. Gol. ¿Qué digo gol? Fue un golazo. Tres buenos golazos y además un lugar en la vitrina para llevarse la pelota. Ya sabemos de quién hablamos mañana, ¿no? Tres goles en un partido como para no ser la figura. Figura indiscutible. El hombre del partido. Se alejan cada vez más. Tres a cero de momento. Cristiano dirige el ataque. Uy, qué mal pase dio. Diego Godín. Es el comandante Cristiano Ronaldo con la pelota. Lionel Messi. Cristiano Ronaldo la tiene. Le va a pegar. Ha tapado esa pelota. Mbappé. Entra en zona de peligro. Va de nuevo con la entrega su compañero. Quiere descocer la pelota. Hay seguridad bajo los tres palos. El arquero se queda con ella. Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque en la contra. Se podía venir una ocasión clara después de eso, pero le llegaron bien. A darle a la pelota. Y se va apenas por arriba. Se acerca zona de ataque. Juntelar. Es el día de los albañiles. Buena pared. Mbappé. ¡Mbappé! Están ganando fácil la pelota. Quizá por acá encuentran la oportunidad. Messi que metió. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Enorme reflejo del arquero. ¡Gol! ¡Cristiano Ronaldo! Hoy lo tocaron con la varita mágica, Marito. No, fíjate Fernando que este es un gran goleador. Que no podía dejar de pasar estas oportunidades. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. Queda claro que este marcador empieza a inclinarse solo de un lado. El árbitro que levanta el cartel. Se van a jugar dos minutos más. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Kukke. Y ahora entra por la banda. Kukke sin problemas. El árbitro que finaliza esta...